Jesús es la imagen del Dios invisible, el ritmo benito de la creación, por él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y de la tierra también, por medio de él y para él, todo fue creado por medio de él, por medio de él y para él, todo fue creado por medio de él, tú y yo fuimos creados, para la manza de su ser, todas las cosas fueron hechas, para su nombre y grande ser, tú y yo fuimos creados, para la manza de su ser, todas las cosas fueron hechas, para su nombre y grande ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!